Y acá estamos gente, en un nuevo unboxing, mi primer unboxing fue con el cubete, acá está, ahora es de Marcelo Marín, es un nuevo dueño, no lo vendí porque el detector sea malo y nada por el estilo, simplemente lo vendí porque quería comprar el Simplex, así de simple, sin vuelta que darle. ¡Suscríbete al canal! Lo probé, me gustó, me encantó, este se va al amigo, mi hermano, Marcelo Marín. Empecemos con el unboxing del Simplex. Ahí está, este tool, el Simplex. Este poco a poco lo vamos a ir conociendo. Este a comparación del Q20, este es un detector sumergible con protección P68. Vamos a ver qué es lo que trae adentro. Es totalmente sumergible el detector y este, en este caso, bueno, este del Simplex trae dos años de garantía. Fuera. Bueno, acá está la manija. Acá está la perdura. Vamos a ver qué es lo que trae adentro. Vamos a ver, acá arriba. Ópale, ópale, apale. Está lindo, vamos. Bueno, lo primero que vi fue que viene con una linda gorrita, como la que tiene David. De mi amigo del canal de Quitando Emociones, que acá está su logo. Bien, un lindo regalito de la empresa. Que no mucho lo hace. En el Quest no vino. Bueno, y acá, ¿qué vino? Mira qué lindo. Para mostrar los objetos hallados, los hallazgos de Argentina de Detectores. Qué bueno, mira qué buena idea. Gracias, Marcelo. Manuales. 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 Entonces, ¿qué? Después lo veremos. Uh, mirá lo que son estos auriculares. Estos son los, o como le dicen en España, cascos. No sé si en México también, para qué cosa me corrijan los amigos de México, me dejaron un comentario ahí abajo en los comentarios. Como le dicen a los auriculares. Estos son inalámbricos. Nada de cable. Ideal para estar sumergido y no se te enrique el cable. Muy, se ve muy bastante robusto. Es algo que yo critiqué de los auriculares que trajo el Q20. Pero por ser un detector más económico, era de esperarse. Ahí se acomoda un poco mejor la luz porque no se ve muy bien. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. Miren qué belleza. Regulables. Muy lindo. Hermoso. Bueno, y por este lado, ¿qué trae? Cables. Cables de conexión. Porque este es un detector que ya viene con las baterías incorporadas. Nos lleva pilas. El tornillo de sujeción del plato al bastón. Trae la cinta esta para la sujeción del brazo. Con abrojo o velcro. Y acá está el detector. Lindo bichazo. Ahí se pone un poco el parlante. Esta es la luz de LED que tiene para iluminar el plato. Si lo querés usar de noche para iluminarte lo que encontraste, también te sirve. Se nota muy robusto. Parece metálico. Raro. No sé de qué material será. Pero parece metálico. Si, si. Por acá. Acá están los dos calcos de Argentina Detectore que me mandó Marcelo. Ya vamos. Le vamos a ir ubicando el lugar. Acá está el otro bastón. Parecía. No puede ser. Y este es el bastón que va al plato. Y cierra. Y ahí se traba. Fuerte. No se muera. Vamos a mandarlo hasta el final. Cerramos. Bueno. Ahora abrimos la traba. Esa que está acá. Y ahí. Ponemos el otro bastón. Ahí entra. El otro. Perfecto. Metido. Miren qué pedazo de plato. Miren. Lo que es uno y lo que es el otro. Chiquitito. Miren. Lo que es uno y lo que es el otro. Chiquitito. Listo. Ahí está. Con el suplatito. Igual. Pequeño como el Q20. Vamos a sacar la caja si lo comparamos entre el Q20 y el simple. Son los dos iguales. No hay diferencia. De hecho me parece que el Q20 es un poquitito más alto. Si. Ya lo estuve probando. De este lado se prende el botoncito de los auriculares inalámbricos. Una vez que prende ahí. Prende el botoncito de los auriculares inalámbricos. En el equipo. Automáticamente lo toma. No hay que hacer ningún tipo de configuración. Y nada. Esta es la entrada de carga. Con el cable que les mostré primero al principio. Bueno gente. Yo me voy a la playa a probarlo. ¿Me acompaña? Vamos. Vamos. Que te traiga muchos éxitos. Se me lengua la traba. Muchas felicitaciones. Espectacular. Bárbaro. De Detecto Metal. Y la Calco de Argentina Detectora de Marcelo. Que es un crack. Muy bárbaro. Bueno. Vamos a detectar. Llegamos. Tiene lo que es esto. Un mundo de gente. Gente por allá. Un montón de gente. Con padre. Y nos miran como... Llegaron los trates. Llegaron los marcianos. lo que noté con el pin point de la noche cuando lo vi en casa es que hay que sostenerlo como aquel en cambio el MX Sport no, vos lo apretas y ya queda, después lo apretas de vuelta y sale la primera señal que después lo voy a mostrar, encontré algo ahí que no se cree, está podrido mirá acá tengo una que es repetitiva 51-52 vamos a ver qué, la verdad estoy estoy aprendiendo este detector, no conozco mirá acá está 51-52 en el simplex moneda de un peso, bien sigamos en la bajante 2020 que por suerte está un poco más flexibilizada la situación acá como verán hay bastante gente, vamos a seguir buscando y seguir aprendiendo con el simplex bueno tapamos y seguimos me pasa lo mismo, cuando apago la cámara aparece algo 44-45-42, lo que pasa es que un detector que estoy conociendo vamos a ver si es lo que yo creo que es, si lo ven o no lo ven vamos a ver si si, 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 vamos todavía el primero Un anillo, un Bulgari, ahí les muestro, de plata Ahí lo ven, bien, ven ahí, ya arranqué bien con el simple, vamos todavía Me está gustando mucho, muy lindo bicho Muy lindos tonos, me está costando aprender las numeraciones Porque también en el MX Sport, un anillo así, me lo tira más alto Bueno, ahí seguimos Por allá anda David y Marcelo con el Q20 Sigamos Me está dando de todo este aparato La verdad es que un golazo, igual que el Q20 Una pulserita No sé si lo ven ahí, pulserita Vamos todavía, simplex Y este pocito, miren lo que salió acá Ahí lo limpio No, no puedo creer lo que salió acá No, no puedo ver la fecha Mil, mil nueve, veintiuno parece que dice Sí No, no, estas son las cosas que me sorprende la detección Encontrar esto acá Después de tantos años Increíble Bueno, la limpio y la muestro Sigamos Vamos yendo, mirá, se va el sol Sale el lobo Bueno, estamos acá con Marcelo Con el Q20 Bueno, sacó este, acá el salvapatas Miren lo que es este, un peligro en la playa Un peligro Latas, latas Miren toda la cantidad de chapitos Una limpieza terrible Uh, cuántas llaves Estaban todas juntas Ah, sí Puro Monedas A montones De todo tipo Y después, bueno Otra vez, nos dio paliza Mirá todos los anillos que sacó Crack Con el Q20 Sí, ¿verdad que? Ahora cuando llegue a casa le muestro lo mío Y ya estamos en casa La verdad que el Simple se comportó de maravilla Muy, muy bueno Lo único Como dije antes El pinpointer Simplemente hay que sostenerlo Es un poquito duro A comparación de otro detector Que a lo mejor vos lo apretas Y ya queda pulsado Y directamente Te simplifica en el momento en que vos moves Después cuando lo querés quita el pinpointer Apretas de vuelta y sale En cambio En el Simple Tenés que estar Sosteniendo Lo único En contra Nada más Pero después en dos horas y media La verdad que Muy poquita basura Bastante monedaje En dos horas y media También eso va en muchos factores Salieron como siempre La plaga Esa Atacan a todos los detectores Eso no hay con que darle Después salió El señuelo ese Que ese para Walter Ayala Un camioncito Para el sobrino Y esta era la primer señal Que le había dicho Esta es la primer señal Que salió Que era una concreción enorme Que no se veía nada No se veía Pero absolutamente nada La limpia y era esta Esta es una moneda Del 80 En esa época ya le hicieron Con núcleo de hierro ¿Ves? Como se sepa De podrida que estaba Y al estar tanto tiempo En el agua Se reventó No sirve Ni pa' qué Y bueno Llevo mejorcito Acá abajo De la banderita De Argentina Detectores Lo más lindo Que salió Acá está Ahí está Anillo De plata Hermoso Lo estuve puliendo Lo estaba Muy negro Muy genio Mugre Lo pilí a mano Para no hacer ruido A los vecinos Con la máquina Ahí está Una belleza Se los muestro Muy detenidamente Para que lo vean Lo único así No tiene Sello Pero es plata Muy linda Muy linda Después la pulsera Y quedó genial Ya me la manguieron Ya la vieron Limpito Y dijeron No Esta para mi Con una rosa Quedó hermosa Cuando salió Ustedes vieron Quedó negra Fue Estaba Horrible Como estaba Y con un poco De cariño Brilla metal Y mire como Canga De Fluje Y vi Lo que no me esperaba Ni Ni me lo esperaba La verdad que Una moneda De 1921 Esperándome Ahí en el río Un cupo Nickel Moneda Argentina De 10 centavos Imaginen Todos los invierno Y verano Que pasó Bajo el agua Esta moneda Y miren Como salió Prácticamente Impecable 1921 Así que Amigos Muchas gracias Por ver los videos Míos Muy agradecido A toda la gente Que me sigue Un saludo Alío Salerno De Formosa Que siempre está ahí Igual que el Edu A todos En general Un saludo Al grupo De detectoristas Argentinos Unidos Un saludo Al grupo Detección Universal Por todo el apoyo Que siempre Dan al canal Así que Sin más Chau Chau De 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 Gracias por ver el video.